Los pueblos indígenas y afromexicanos le entregamos con amor y esperanza el bastón de mando, seguros de que con su sabiduría y liderazgo habremos de construir una nación en la que pueblos indígenas y afromexicanos tengamos un lugar justo y digno como lo mandata la nueva norma constitucional. Con su guía haremos de México una verdadera casa para todos y para todas y unidos honraremos nuestra grandeza lingüística, cultural e histórica. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva los pueblos indígenas y afromexicanos! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Gracias.